Chicos de YouTube, otro videito más desde Twitch, estamos con Misaico, vamos a reaccionar. ¿Cuánto vale tu outfit de la velada 2? De los vídeos más esperados, por lo menos para mí, hermano, porque estos vídeos te parten la polla. Y ya está, vamos a ver cómo se va. Suscríbete, si no estás suscrito, déjame un very good comentario. Suscribiros, que es que no es que esté barato, es que es gratis, chavales. Y déjame un like, tete. ¿Qué menos, coño? Pues el canal secundario me va bien, hermano, 2.500 suscriptores, hermano. También, sí, en verdad es que la gente es como que le da mucha pereza el hecho de tener que suscribirse, ¿sabes? Pero es una cosa que nunca entenderé. Es una cosa que nunca entenderé, hermano. La gente que ve los vídeos y yo creo, hermano, esto te lo juro, yo creo que hay gente que por coraje no se suscribe. Como diciendo, voy a ver tu vídeo, pero no me voy a suscribir a tu canal, compadre. Yo, mira, te voy a contar yo lo mío. Mi cuenta de... O sea, y lo voy a preguntar aquí, pues hay quien sabe. Mi cuenta de YouTube es de cuando yo, de chico, grababa con el móvil al Black Ops 2 con mi colega y subía vídeos a YouTube. Lanzaba un Tomahawk, le daba a alguien y lo subía. Te estoy hablando que mi cuenta de YouTube puede tener... 10 años. No sé, más. Pues yo no sé, una pila, una pila. En plan, yo usaba YouTube, no sé ni cómo ni por qué. Hermano, pero es que aquí donde lo veis, aquí donde veis al Psycho, hermano, el Psycho sabe un puñado de Twitch, hermano. Que yo soy un friki. Y, hermano, y me dice siempre que roleemos juntos. Y yo, hermano, es que yo no sé rolear, hermano. Y ahora estoy ahí potente con unos colegas, hermano, me caso. Y el Kabasaki está ahí con los colegas también. Pero roleando también. Sí, sí, sí. ¿Al GTA? Sí, sí, sí. Qué flipa, qué flipa. Hermano, pues avísame. Pues avísame cuando hagáis eso y lo streameo. Hay que ponerse, hay que ponerse. Y lo streameo. Estaría todo guapo. Y a ver si estás guapo. La de tal. Bueno, venga, mándale al vídeo este que si no, nos dan aquí la uva. Van todos muy guapos. Aquí la gente… ¿Te contamos cuánto vale el óptido o cómo es? Yo no lo sé, la verdad. El polo este es una grosita de polo, no sé cuánto ha cojado, pero no mucho. Tenían 7-20 y le veía el sudos que le sudaba hasta la oreja, bro. El calvo es que… Yo estoy igual de calvo, tú lo sabes. ¿Qué tal los calvos? Tú lo sabes. Respeto 100% a la alopecia, bro. Y máximo respeto a la alopecia, eh. La americana… Tampoco muchísimo. Y este bastón sí que es cierto, que es un bastón que me lo ha dejado especialmente Kanye West y tiene un valor de 65.000 dólares. Camiseta no muchísimo, americana no muchísimo, entonces… Patriarca. No, es que iba a ir el Patriarca ahora mismo… Patriarca ahora mismo… Para mí es el más lejido… En plan, ahora mismo es el Rubio de 2012. Escúchame, yo creo que más. Más, bueno, más, pero también en esa época no era ahora. En plan, esto es como una infraestructura ahora mismo… Esto es una puta locura, en verdad, pero… Antes eras tú en tu habitación y ahora tienes más medios. Coño, más medios, bro. Acabas de hacer una puta velada y ando… Bueno, yo estos zapatos me los quedé en un evento de Degreff, de fútbol. El traje… Este me parecía que iba fatal, hermano. Como si le pone un maniquí. No le… La ropa no le cae. No le luce. No le cae. Lo he comprado para las campanadas, pero al final como nos patrocinaron… Está grande y no sé, bro. ¿Y por qué tiene el cuello así, chicos? Chicos, no pensáis que tiene el cuello así como si fuera el Conde Drácula. No, no, está como japonés, ¿verdad? ¡Llueve! ¡Grande, tete! ¡Grande, tete! ¡Madre mía! Me suscribo ahora, antes de que nos odis. Disfruta. Tu polla gorda. Tu polla gorda, tete. Muchas gracias, Kilian, por ese trimestre ya aquí conmigo. Muchas gracias, hermanito. Las campanadas con trajes y tal, pues lo fui a buscar seis meses más tarde y me lo puse para la velada. Y no sé, costará unos 300 o 500 euros, no sé seguro. Para ahí. ¿Sabes mucho de la gasolinera que haces así? Está como inerte, bro. Los brazos lo tienen inerte. Es que le queda demasiado grande. Sí, sí, sí. Total. Bueno, yo llevo mi ropa de… Voy a esperar cuatro horas a que me llegue el turno para combatir. Así que, pues nada, camiseta del Mercedes Luzu, pantalones de cinco euros, medias deportivas… Por lo tanto, esto está lesionado de verdad, que va muy latadito. Javallanas de 20, relojito bien y tal, pero nada. Todo como mire, voy a esperar en las duchas ahí, en los vestuarios. Camiseta 20 euros, pantalones 5, media 5, javallanas 20, reloj 300 euros. Ya ves, un tete que… Un tete humilde. Un tete que ingresará… En plan, también te digo… ¿Qué estás haciendo? Es que tienes… En plan, tú ves a Luzu y no sale cierto, ¿1014? Ahora mismo no sabes si es 2014 ahí o qué año es. Pero ahora es que yo te juro que no sabía ni quién coño era Luzu, hermano. ¿Qué te dices, bro? Yo te juro que no sé… Hermano, que yo… Te digo una cosa, Saiko, que la gente de mi chat ya lo sabe. Si yo te digo que antes de abrirme el canal de Twitch yo no sabía quién era el Choca… Madre mía, pero… Pero, hermano… No, yo… ¿Para qué le voy a mentir a la peña? ¿Para qué le voy a mentir a la peña? ¿Desde hace un año y dos meses? Otras… Yo es que al Choca ya no sé… Es que ¿sabes qué pasa? Se había perdido el espacio-tiempo entre la cuarentena y todo, ya no sé… Yo me abrí el canal… El de Twitch en marzo de 2021. Si es que más o menos por ahí fue cuando el Choca… Si el Choca… Si el Choca… Fue cuando el Choca… Fue cuando se pegó justo queso. Claro, claro. Claro, claro, claro. Pero vaya que no te… Y Luzu, de corazón que no sabía quién era. Grande ese Adri, tu polla gorda. Guapo humano haciendo el signo de cuernos tono de piel claro. El vídeo se escucha muy fuerte en comparación con vosotros ya, tío. Pero es que… Como estamos compartiendo el micro… Como estamos compartiendo el micro… A ver si ahora… A ver si ahora más o menos… Si queréis bajo… ¿Queréis que baje un poco el vídeo? Venga, voy a bajarlo un poco. Venga. Hermano, pues yo Luzu no sabía quién era. Pero Luzu lleva vestido igual desde 2014. En plan… Corra para atrás. Además, es que… Tú lo ves en plan… Sinceramente… A ti te pones que eso es 2014 y tú no dices ya… Sí, ¿no? Con la Ray-Ban esa en plan… Hay un 2014. Con su novia que parece la persona más cute del universo, eh. Sí. Es que la americana nunca… En plan… Está en un espacio-tiempo que no sabe si es 2022, 2014… Sí, sí, sí. Claro, literal. Es completamente diferente. Voy con mi outfit muy americana, ¿sabes? Con mi cowboys boot… Qué guapa la pota. Con mi vestidito y todo. Qué guapa la pota. Muy rollo estilo Coachella, ¿no? Sí, es muy estilo Coachella. Es que no he podido ir, entonces… En plan… Es que la muchacha no… No ha dicho… No ha dicho… No ha dicho ni un precio. Eh… Yo llevo gafas Valenciaga. No sé si son 500 y tal. Sinceramente… Mucha pasta, eh. Cositas. Esa que está… De Comte Garzón. Se puede incluso poner reversible si quieres. En plan… La nueva moda es… Es como… Hipes, tío. Que parezca que dices… ¿Por qué? Sinceramente… La moda… Ahora mismo… En plan… No es la moda, pero si tú quieres ir a Antídoto… Si tú quieres ir a Antídoto… En el Antídoto estuve yo, hermano. En el Antídoto estuve yo y dije… Ah, que aquí es donde vienen todos los tetes del Twitter, ¿no? Que se creen modernos. Sí… Y el Antídoto, bro. Que flipa el Antídoto. A mí me encanta… Hermano, que músico… Sí, sí, sí. Pone el juice a ese, hermano. Flipas, pero… Ese chaval pone un músico. En plan… Esto es como… Si tú quieres ir galáctico al Antídoto… Tienes que… Literalmente… Recién levantado con la caña en los ojos… Pegado una hostia en el armario… Y las primeras prendas… Que se caigan… Si son dos pantalones… Pues dos pantalones. Te ponen los dos pantalones, bro. Uno encima de otro… Las zapatillas de intercambiar… Las gafas de mi padre 2009… Hermano, las gafas estas de ciclista… Que literalmente parecen… Un poco cipollos, hermano. Con las gafas estas de ciclista, hermano. A ver… ¿Sabes qué pasa? Que… No está feo… Pero es también la virtud que tú tengas… Llevarlo y todo… Entonces… No sé… En plan, nada en contra de estos chavales… Además… No, no, qué polla… Vamos a ver cuánto… Que yo soy un cateto… Que yo voy vestido hoy de Jordan, bro… Un pedazo de cateto de mierda… Más de potatoes… Que sí, pero no sé… Que no lo escuchamos nosotros… Mira, vamos a ponernos cada uno un casco y a volar… Vamos a ponernos cada uno un casco y a volar… Esta ropa… Siento que a ellos… No les pega… No les luce, ¿no? No les luce… Por ejemplo… ¿No? 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 Y lo conocí hace poco… Pues… Ese chaval… Viste todo guapo… Viste ese pollo… Y te pega que flipa… Porque ese chaval… Tiene un swag que flipa… Pues es lo que… Grande Pedromo… Coño, estoy seguro que ha venido de parte tuya… Pedromo… Se ha suscrito… Madre mía de loco… Grande Pedromo… Tu polla gorda… Primer mes en el Pome Football Club… Aprovecha esa ficha… Titulares, eh… Y renueva la ficha el mes que viene… Venga… Ahora ya… Ya en teoría… Se debería escuchar bien… Porque es como lo estaba yo teniendo yo antes… Gafas 500 euros… Estas gafas… ¿Qué gafas? Ah… Esas gafas… Bro… Esas gafas… Tú me das mis 10 euros, bro… Y no las compro… Las roba un abuelo en bicicleta, bro… ¿Sabes la típica moto de abuelo… Que era blanca… Pero ahora estaba ahí… Y tiene pedales… Pues ese hombre lleva esas gafas… A ver… Yo tampoco entiendo mucho de moda… Pero compadre… Estas gafas 500 pavos, hermano… Me parece tu macho… A ver… Yo siento que los catetos… Aquí somos nosotros… No, ya… Pero si yo soy el primero que digo… Que no tengo ni puta idea de moda, ¿no? Para joder… 500 pavos… Esto… Por 500 euros… Yo creo que a poquísima gente… Le sienta bien esto, hermano… No, no, no… Esas gafas… Yo siento que esas gafas… A nadie le sienta bien… Lo que pasa es que… Como sabes que cuestan 500 euros… Te da ese swaggy, ¿sabes? Pero… Si yo no sé cuánto valen… Yo te veo con eso… Y digo… ¿Qué haces con las gafas del decarlón, bro? Yo te juro que viene mi colega del cedín… Viene mi colega del cedín… Con las gafas del decarlón… Pues esta, bro… Le digo… ¿Y la bicicleta dónde está? Te falta la bicicleta y el mono, hermano… Yo llevo un mono de pintor, literalmente… Que vale 20 euros de los chinos… Las crocs las compré por 100 pavos cuando salieron… Pero ¿cuánto valen ahora, Carlos? ¿Cinetos, creo? Sí, están caros, ¿no? Bueno, son las… Bad Bunny… Y nada, el traje debajo para no fallar… Doble reloj como a Noel AA… No sé, igual los relojes son 30 cada uno… Y ya estaría… Las gafas de… Con la pasta que tienen, ¿eh? Y como que… Sí… Pero porque es que el flow guay… Es como… Vestirlo… En plan… Si es que el flow ahora mismo es decir… Me suda la polla la ropa… Brother, yo… Me suda la polla la ropa… Me acabo de poner un mono de pintor… Que da pues… Escucha, yo soy una persona, tú lo sabes… A mí es que no me… Me gusta la ropa… Pero como no tengo dinero para comprarme la ropa que de verdad me gusta… Pues prefiero comprarme una camiseta del H&M de 10 pavos, hermano… O sea que siempre voy con camisetas en plan… Pues, hermano, pues vas y tal… Sí… Yo igual… Y vaya… En plan… Es que tampoco hay ropa que… Que me voy a J.D., bro… Y claro, hermano… Y que te quieras comprar… Pues, hermano, por ejemplo… La colección Gucci por Adidas está guapísima… Pero te vale una camiseta 400 euros… Yo no sé lo que ganarán los tetes, hermano, para comprarse esa ropa… Pero, hermano, si te puedes comprar una camiseta de 500 pavos… Es porque estás manejando mucho dinero… Si te compras una camiseta de 500 pavos… A ver… Yo lo que muchas veces comparo es… Si yo me dejo 10 euros en una camiseta… Y ya me está doliendo… Verde, es verde… Cuando tú dejas 500 euros en una camiseta, bro… Tú a qué nivel adquisitivo estás… Claro, claro… Hermano, pero eso es lo que yo siempre veo en el… En el Instagram todo el mundo con camisetas de Valenciaga… Hermano, las camisetas con las que sale esa gente… Valen a lo mejor… 600 euros… Claro… Tú te crees que yo me voy a creer… Tú te crees que yo me voy a creer… Es gordo… Mira esto… Tú te crees que yo me voy a creer que tú… Te has comprado una camiseta de 600 euros… Si luego en la discoteca… Me estás pidiendo que te consiga copa gratis… Y no te pides una copa si tienes que pagar 8 euros… Huele a ermitario… ¡Hermano! Huele… Es que quién se va a creer eso… Que yo a veces lo miro y digo… Brother, pero si el otro día… Me estabas diciendo que por favor… Si te podía conseguir una copa gratis… Si conocías algún camarero… Pues por lo que hemos hablado antes de la movie bro… La gente tiene una película en plan… La gente no tiene ni un duro bro… Ni un durazno… No tiene ni un durazno… Tiene un peliculón… No tiene bro… Ni medio melocotón en el frigorífico… Pero me compro… La ropa… Han visto ahí… A Noel y a 4 tetes más ahí vestidos así… Han ido ahí al Aliexpress… Han dicho a ver las réplicas más potentes que haya… Y… Pero… Brother, no puedes… Tú puedes engañar a gente que no sepa de verdad… Que esa camiseta vale 700 euros… ¿Me entiendes? Pero… Que yo… Que yo me he pillado… Yo en mi vida me he pillado las zapatillas réplicas… Rollo… Las Superstars cuando eso… Porque yo no tenía pa… Yo… Las primeras zapatillas… La primera vez que yo me gasté dinero en unas zapatillas… Fueron las nice cortes… ¿Sabes? Como las de bolera… Claro… Si yo tengo… Lo único que me pongo son cortes… Vale… Y TN… Las blancas… Pues me costaron… Ciento y pico euros… Con… No sé… Con 15 años… Que estuve ahorrando meses… Y esas zapatillas… Tú las ves… Y estas las zapatillas… Que parece que están nuevas… La azuela está… Que no queda azuela… Pero… Pero claro… Luego me pillaba toda la Superstar… En la típica página… Que te gustaba 40 euros… Con las rayas… Más gordas… Más gordas… Que mis gemelos… Pero… Yo… Bajo mi punto de vista… Comprarte las cosas… Porque te gustan… Y otra cosa es fardar… Eso es lo que te digo… Como hacerte una foto así… Que se ve todo lo de Valenciaga… Haciéndole la foto… A la camiseta… Desde 7 ángulos… Para que la gente vea que vas de Valenciaga… Pero si te ha costado la camiseta… 18 euros… Yo nunca me vestiría rollo… Una camiseta Gucci… O una zapatilla Gucci… Porque la gente sabe que no… Yo me pillaba las TN… Farsas… O las armas falsas… O lo que… O las papas más falsas… Me suena la polla… Yo soy un tirado… Pero brother… Pero para ir pintón… Pero a mí lo que… Lo que me parece curioso es eso… Hermano… Que la gente… Quiere como demostrar una cosa… Que brother… Que es que… Ni tú ni yo… Ni nadie… Más o menos así… De un estilo de vida normal… Se puede gastar… 700 euros… 700 euros… En una camiseta… En una camiseta… Pero es que me daría hasta vergüenza… A ver… En el sentido de… En el sentido de… Hermano… A mí sí… Me daría vergüenza… Porque yo ahora mismo no puedo… Entonces… Algo… En plan… Es como… Si yo soy… Yo ahora mismo soy lo que soy… No puedo intentar ser algo que no soy… Entonces me daría vergüenza… Llevar ropa carísima… O ropa que no… Que yo no soy esa cosa… Porque yo no… Yo nací… No soy pobre… Pero no soy rico… En plan… Claro… Yo tengo lo justo y necesario… Pero es que… Pero tú no ves hermano… Como que parece que todo el mundo… Por ejemplo… En el Instagram… Parecen todos ricos… Sí… Pero hermanito… Que yo lo sé… Que me gusta la moda… Que sé mucho… Que sé cuánto vale esa ropa… Que… Más o menos sé cuándo es verdadero… Y cuándo es falsa… Hermano… Que no podéis vestir todo el mundo… De repente… De Valenciaga… Porque la ropa de Valenciaga… Es muy cara… Muy cara… Que sí que… De Nike… De Polo… Incluso… Como yo voy así… No sé qué… Pero con una camiseta de Valenciaga… Hermano… De las que está vistiendo ahora la peña… La que tiene el logo aquí… Que pone Valenciaga y esto así… Esa camiseta vale 400 euros… Yo cuando veo… Además… En la música… Es que están los típicos… Yo chavales… Lo que he dicho… Esta cadena cuesta… Como mucho 15 euros… Tirando por arriba 20… Tirando por arriba… En valor sentimental bastante… Pero… Yo llevo esta cadena… Y todo el mundo sabe… Que esto no es ni de oro ni nada… Yo porque me guste… Porque es mía… Claro… La ropa que llevo… Esto… Esto mismo me costó 50… Y esto no sé… Pero rollo… Pero que se nota… Que no es ropa cara… Pero es que la música bro… Vas para algún lado… Y te viene el típico chaval… Que es un pedazo de mata… Un pedazo de nota bro… Con unos cadenones… Bueno cadenones… Una pila de cadenas… Vestido así… Con una movie… Que manito… A ver si nos vamos un día para el estudio… Que no me conoces de nada… Que manito… Es como que dices… Bro dale la H… Pero quítate las cadenas… Y ponte a hacer música… Que es lo que tienes que hacer… Deja la movie… Pero por eso… Por eso yo me estaba riendo antes… Con lo que estaba diciendo el Chávez a ese… Por eso yo me estaba riendo antes… Con lo que estaba diciendo el Chávez a ese… Dice… Comprale a tu artista una jipeta… Una cadena… Pero hermano… Pero si es que te crees que la música… Te la va… Te la va a mejorar la cadena… Te la va a mejorar… La jipeta… Dale dinero… Que el Chávez pueda vivir de la música… No le vas a comprar una cadena… Hermano… Si es verdad… Que hay que tener cierta estética… No te voy a decir que te compre un cadenón… Pero tampoco que vaya… Que puedes ir… Que puedes ir… Porque mira el Virtua… ¿Sabes? Que es lo que… Literalmente lo que te sale de ti de la polla… Pero es como que tampoco vas a ir súper tirado… Vistiendo… ¿Me entiendes? Pero brother… Pero yo creo que… Yo creo que más que vestir más o menos caro… O lo que sea… Es tener tu… Tu seña de… Tu seña de identidad… Por ejemplo… Que sepan a la peña… Pues que el Psycho viste así… Que tú viste… Yo viste así… Que no sé quién… Es como… Yo creo que es como más un rasgo que identifica… Que no como… Voy a comprarme el piquete más caro… ¿Sabes? Sí… Porque anda que no hermano… Y eso te lo digo yo mucho… Que te lo digo… Te digo… Hermana… Pero si este parece que va disfrazado… Es que lo que te digo… Parece que va disfrazado… Y parece como que va disfrazado de cantante… En plan… ¿Sabes cuando se disfrazaban de raperos… Los de la televisión con cadena y una gorra… Que empezaban a hacer así… Pues es como lo mismo… Pero no sé… Como hermano… Como muchos de los que salen aquí en la velada… Vamos a seguir viendo el vídeo… Hermana… Al final… Mira… El Soto se viste normal y tiene estilo… El que tiene estilo… No necesita ropa bacana… El que es bacano… Claro… El que es bacano… Hace bacana la ropa… El que es bacano… Se pone una camiseta blanca… Y unos pantalones negros… De ninguna marca… Y ya va mejor… Que cualquiera que lleve ahí… El piquetón de Valenciaga… De no sé qué… Te lo digo de verdad… Pero… Habla que también que cada uno… Obviamente… Obviamente que cada uno haga lo que quiera… Claro… Pero que a mí me parece funny… Y me parece gracioso… La peña hermano… Que de verdad… Parece que no se dan cuenta… Que los demás no sabemos que… Toda esa ropa es falsa hermano… En plan… Que no sé… En plan… Hay diez camisetas valenciagas… Solo una pone aquí valenciaga… Tú no sabes ni que las otras nueve son valenciaga… Tú te has comprado la que pone aquí valenciaga… Y si pone valenciaga… La que ponga la más grande… Es la que tú te has comprado… Coño… Pues tío… Yo qué sé… En plan… Haz lo que tú quieras… ¿Me entiendes? Pero bueno… Que cada uno es como es… Ya está… Eh… Resumen… Que hagáis lo que… Bueno… Que hagáis… Que cada uno haga lo que quiera… Pero que tampoco intente vender una movida… Que no… Que no es creíble… Ya está… Pintor también… 5 euros… Bueno… He pintado… 20 euros crocs… 500 euros… Como que 500 euros las crocs… Este es un reloj… Del rastro… No vale mucho… El traje me lo he pillado por AliExpress… Pero está muy… Este me gustaba como iba vestido hermano… Este me gustaba como iba vestido… Además le quedaba bien… En plan rollete como el botón abierto… No sé… El chaval… Fino… Hermano, este me gusta mucho… Muy guapo y se corresponde por la realidad… Vale unos 100 pagos… Los zapatos sí que están chulos… Están bien… Son del Zara creo… De los que yo mi madre… Y valen 80 euros… Está muy bien también… Y la camiseta también de Zara… Y el colgante de H&M por 5 euros… La primera vez que impide algo por AliExpress… No se corresponde… Yo… Yo… Te iba a decir que iba yo a ir a la contoneo con tu camiseta… Pero es que ya sería volver a salir… Si me hacen alguna foto con la misma camiseta… Ya… Pero… Lo malo de los contoneos es que ya gota del outfit… En plan… ¿Qué pollo me pongo este contoneo? En plan… Yo no sé qué me voy a poner… Se escucha muy fuerte el vídeo… Se escucha muy fuerte el vídeo otra vez… Hermanos, lo tengo literalmente como lo llevo teniendo todo… Todo el directo de antes… Decírmelo y lo ponemos… Un poco fuerte… Hermano, pues yo incluso lo escucho flojo aquí en los auriculares… Que no sé… No sé… A ver… En pijama… Entra… Bueno, empiezas tú… Bueno… Yo tengo… El diseñado por Mauro Garcias… Un diseñador mexicano… Creo que en total… Entre el kimono y el pantalón… ¿Ah, sí? Son como… Mil dólares… Y los zapatos… No me acuerdo cuándo salieron… Sí, sí, sí… Todo tierno, hermano… Mil pavos… Ah, chicos, que sepáis que no… No es de Louis Vuitton, eh… No es de Louis Vuitton… La movida esta… Esto se lo hizo un diseñado al chaval… Se lo hizo un diseñado al chaval… Flipa… Yo me pensaba… Que el piquete de este chaval era de Louis Vuitton… Pero no… En plan diseñador… Un diseñador mexicano… Creo que en total… Entre el kimono y el pantalón… Son como… Mil dólares… Ahora, que te voy a decir una cosa… Ese tío tiene que tener una polla, bro, que le llegue hasta la rubia… No me acuerdo cuándo salía… Porque la gari esta, bro… Vaya… ¿Tú crees que… ¿Tú crees que es por polla o porque a lo mejor es como el más pegado…? Yo siento que… O lleva muchos años… O es el más pegado de allí, hermano… Y a lo mejor eso también tira mucho… Yo siento que… O lleva muchos años desde que ella no estaba así… Porque… En plan… Yo siento que este tío tiene que tener una polla, bro… Que por la mañana… Se dalea, ¿sabes? Vaya… Tiene que tener una barra… También vi a mi diseñador colombiano, Chung Enrique… Le mando un besote enorme… Hizo esta pieza especialmente para mí… Para el día de hoy de la velada… ¿Cuánto me ha costado el traje? Nada, me lo regaló Chung Enrique… Un besote… La mejor pelea, ¿la has visto? Para mí la mejor pelea fue la de las tías… Con diferencia… Yo voy… Camiseta del Shane, 50 euritos… El trajecito del Bershka… 450 por ahí… Y vamos muy cómodos, elegantes… Este es mi equipo, ¿ves? Shane, Bershka… Este es mi equipo… Total… Top del Zara, 35… Los pantalones del Stradivarius, que creo que eran 25… Y luego, las medias y el liguero… Tienen 15 años… Y van súper bien, hermano… Las medias esas me encantan, la verdad… Sí, sí, no tengo ni idea… Y los guantes, 2 euros… En el bazar de abajo… Barato, eh… Ese es mi outfit… 72 euros, hermano… Estoy en su barco… Very good swag, eh… Igual, yo llevo esto… Que será del Shane, también 12 euros… Pantalones del primar… 10 euros… 10 euros… La típica que todos los tetas en el Twitter dirían… Tengo tica culona… Tampoco tiene tanto culo, ¿no? Pero… Diría que también, por ahí… Yo no me meto, eh… Chavales, no me involucréis en estas cosas, eh… No, pero todos los que dirían… En el… En el… En el… En el Twitter típica… Vale, pues… El vestido… Está la novia de Auron, hermano… Sí… Yo no le ponía ni cara… Yo no le ponía ni cara a la novia de Auron, hermano… Sí, iba ya una pila haciendo streaming y todo… Sí, es que… Hermano, pero es que tú… Tú sabes mucho más que yo, hermano… Te lo juro… Es que yo veo… Lo veo contenido, hermano… ¿Sí? No lo veo de Twitch porque… Lo veo todo en YouTube… Todo en YouTube… Lo compré por Zalando… Parece que es un vestido caro… Pero realmente creo que no llega a los 200 euros… Los zapatos creo que también los compré por Zalando… Por ASOS… No sé cuánto valen… Tampoco fueron mil caros… Y… Y ya está… O sea, tampoco tiene más misterio… Sí, pero a mí me parece… A mí me parece… Raro que vayan los dos del mismo color, hermano… Yo no iría nunca… Si mi novia va de verde… Yo no iría de verde también, hermano… O de rojo y tú de rojo, hermano… O sea, que no van mal, ¿no? Pero… Fueron mil caros y… Parece rarísimo… Parecen un poco Flandes… Parece rarísimo… Pobre, parece que estás tumbado… Se te ve muy bajo… Pero qué hago… Es que… Me he puesto aquí unas cojinas y todo, hermano… Me he puesto aquí unas cojinas… Tú ya… Tú estás todo lo para abajo que puedas, ¿no? No, pues… Esto… Es que no… No estamos a la misma altura, pero bueno… Y ya está… O sea, tampoco tiene más misterio mi look… Pues yo llevo una americana… A ver qué dice Auron, hermano… A ver qué dice Auron, compadre… Auron… Tío, Auron sí que me parece un tío súper curioso, hermano… Sí… Es un… No sé, tío… Es como… Me parece súper curioso, hermano… De verdad… Dice… Dice la gente de mi chat que no sale de su casa nunca… No, no, no… Yo creo que eso es imposible… No sale mucho, eh… Mucho de estar en la casa y eso… Pero, hermano… ¿Qué coño haces en tu casa tantísimo tiempo? Con tantísimo dinero… En tu casa estás cuando… No sé… Como hace su streaming… Está ahí a gusto… Pero… Pero tampoco hace tanto streaming… Si hace streaming… A ver… Yo supongo que se da rollo… Pues a echarse unas cervezas… Pero que no rollo de salir… Ya, ya… Que no lo ves por ahí… Como… Que no lo ves de party… No, no, no… Que me ha aconsejado ella que la lleve… Que es de marca… Karl… Lagerfeld… Lo tengo que leer… Lo tengo que leer… Hombre, lo tengo que leer… Dice… Dice… Es de marca… Karl… Lagerfeld… Brother… Es un diseñador de la hostia… La marca… Por lo visto es buena… Llevo ya una camiseta aquí… Que el big train… Normalita… 10 euros… ¿Y? Unos vaqueros… No… ¿Tú no sabías que estabas en Andorra? Se fue a Andorra… ¿Sí? Hermano… Y sabes por qué… No con él lo pillaron… Pero sabes por qué se supo… Porque cuando los hackers… Le follaron la conexión a todos… A Auron se la follaron también… Uff… Y entonces la gente dijo que… Había mucha gente que lo sabía… Según la otra min chat… Yo ni tenía ni puta idea… Ni lo sabía ni no lo sabía… Me daba igual… ¿Me entiendes? Pero… Brother… Ahí la gente dijo… Coño… Que testa en Andorra, hermano… Como llegaron a mi casa… Y unos zapatos con los cuales… Me siento un imbécil con ellos… La verdad… Pero… Me dijo… No lleves pambas… Llevas zapatos… Hombre… De tenis… Pues con la americana… Y me ha tocado… Las gafas del usu… Como… Tiene 2014… Y no salgo de ahí… Vale… Brother… Es que… Es muy random que lleve esas gafas… Pues empiezo yo… A ver… Empiezo por el bolso… El bolso es de… De Amazon… Que lo llevo… Porque llevo dentro… Los pantalones de la velada del año pasado… Que los cuento… Son del Versca… Los pantalones son como 20 pavos… El bolso 15… Las cadenas estas… Sí que es de oro… Son como 150… Y esta es de plástico… 50 euros… La camisa es de Zara… Igual que los pantalones… Y las chanclas… Todo 120… Los calcetines son Vans… Unos 10 pavos… A ti te pega… Y la camiseta básica del Uniclo… A ti te pega… A mi que me gustan los… De estos colorios… Brother… A ti este outfit te pegaría mucho… Yo por ejemplo iría como un payaso… Pero a ti te pegaría… Te lo juro… Y a este chaval le pega también… 6 euros… El de amarillo se parece a Quevedo… Vale… Que parecido al Quevedo con todo el mundo… El que coño le vaya el parecido a este compadre… Al Quevedo… Sabía quien dice también que se parece al Quevedo… Al de los chavales… Al Tuti… Que vale… Yo tampoco… Bueno… Hay algunas cosas… Yo tampoco… Yo tampoco le veo ahí parecido el varo… Yo que sé el varo… Pues que al Tuti… Le ponen parecido con Marco Italia… Con Quevedo… Dime tú si Quevedo y Marco Italia se parecen… No hermano… Es nada… Es nada… Pues con el Tuti es eso… Y era un chaval de puta madre hermano… Si yo estuve de fiesta también con él… Bueno… Vimos hasta que estuvimos en esa fiesta juntos… Allí en la brez… Claro coño… Claro que estuvimos juntos en la brez… Igual… Yo… Pero ya… Pero es que hemos estado en muchas… Yo no sé si era… Menudo tete… Claro que estaba el Thiago también… Ah no no… Si… La siguiente… La anterior… Yo estuve cuando trajeron hamburguesas para abajo… La anterior… La anterior… Las Converse de los 70 que valen 90 euros… Los pantalones que son de una tienda de rock valen 40… Cinturón Valenciaga que vale 350… Camiseta Sandro… Que vale 160… Y los collares 150 y tal… En plan… Tú vas como yo… Sin los tatuajes y sin nada… Y parece un pedazo de gilipollas… 350 pavos… El cinturón de Valenciaga que está bastante guapo la verdad… Yo llevo… Zapatos del Sein… 23,97 euros… Pantalones del Zara 40 euros… Camiseta del Zara 20 euros… Y una cadena de asos de 7 euros… Es en mi office… Very good out… Humilde… 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 Bueno… ¿El cinturón de qué? 65… Lo más caro… Es que rollo cinturón… Camiseta de valor incalculable… Regalada por Roberto Carlos en París… Hermano… ¿Ha escuchado eso? Dice… Camiseta de valor incalculable… Regalada por Roberto Carlos en París… O sea… Esta camiseta se la regaló Roberto Carlos… No te creo… Pero en qué momento… Tú imagínate solo… No te imaginas ser Djmar… Imagínate ser la novia… Eh… Hermano… Que antes se ha suscrito unos chavales… Y no le he dicho gracias… Laura… Laura muchas gracias por esa sub… Muchísimas gracias por esa sub… Corazón… Que con la locura al final se me… Se me olvida… Muchas gracias por esa sub… Te comemos tu corazón… De nivel 1… Laura… Es bueno… Que te regale la camiseta de Roberto Carlos… Es too much… Es too much herman… Pero y en qué momento… Con mi nombre todo… Las medias y los pantalones fueron 65 euros… Las botas… No me acuerdo… Oye hermano… La equipación del Madrid… Has visto el meme ese que dice… Tu primo en… En… Es que soy yo literalmente… En un bautizo de… Me acuerdo… Tu primo… En plan… Tu primo en el… En el entierro de tu abuelo… De tu abuela… Si no es que es verdad… En plan… ¿Quién se echa un fútbol? Yo así podía irme perfectamente… A mi comunión… Hermano… ¿Quién se echa un fútbol de tal? 50 por ahí… Por ahí… Y el balón… 20 euros o así… Balón de Qatar… Paso… Sí… Paso… Contador… Contador… No hay contador… Si no he puesto ningún contador… No he puesto ningún contador… No hay tiempo… No hay tiempo, chicos… No rayéis… Pues yo la verdad que no voy tan… Tú vas mejor que yo… El vestido me costó 25 euritos… Y los tacones… Como 30… Y el bolso… 13… O sea que… Económico, económico… Simple pero… Tus primos en la comunión… Como que hay aquí unas rayas… ¿Sabes que se ve la mierda? Bueno, para el verano… El traje… Vale… 300… La camisa… 30… Este señor… Como que tiene pinta de que te ofrece un caramelo, ¿sabes? Hermano… Hermano… No parece como típico del Animal Crossing… Sí, sí… No parece… Tu juego del Animal Crossing… No, pero este típico… Que está en el mapa… Y sale aquí una I… Y te sale… Intercambiar caramelos por tres pescados… Puro Animal Crossing… El bastón otros 30… El sombrero vale 300 euros… Bueno… Y el zapato… A lo mejor serán unos 60 o 100 euros… 300 euros de sombrero… 300 euros de sombrero… Hermano… Cojones con los sombreros… Como nunca me he puesto uno… No sabía que eran tan caros… Hermano… No sé… Yo es que… Lo que estoy pensando es como que… Yo voy a ir a la Contoneo con un sombrero… No es que esté mal… No es que esté mal… El problema es como cuando tienes 35 años o más… Como que está raro… En plan… Tiene canas y todo… Y es como… En plan… Que no… Absolutamente nada en contra de esa gente… La juventud… La juventud… Está hasta que tú quieras… Pero cuando… Pero hay un punto en el que ya es un poco como extraño… ¿Sabes? Hermano… No puedo más… No puedo más… Escucha… Yo voy a ir a la Contoneo… Voy a ir con un gorro… Con un sombrero… Pero tú imagínate que vamos con un gorro de pano… Un gorro de pano… Y aquí un trigo en los dientes… Tío puto… Hermano… No puedo más… Por… Eh… Que nada en contra de la gente con 30 años… En plan… No me vale interpretar… La marca de mi hermano… Y bueno… De mi hermano y su socio… Eh… Eric… Que esto lo puedes decir tú más que yo… Eh… Te ha costado todo gratis… No pero… En total… Te ha costado todo gratis… Claro… Te lo habrán regalado… Este tete… Es que tío… Es que la gente como que… Cambia tantísimo… Su estilo pa' ir a los eventos… Me parece un poco raro… La verdad… 120… Yo… Pero ese no me lo podría poner… El… El… Es un outfit que yo me podría poner… Este outfit… Mira este outfit… Yo creo que yo me lo podría poner… Este te lo juro… Y yo creo que este… Sería más como pa' ti… Pero bueno… Yo no me pondría este outfit en la vida… Eh… Yo este outfit no me lo pondría en la vida… Yo tendría más el outfit del pai… Es el único que me quedaría bien… ¿Sabes? Hermano este outfit es… Padre total hermano… Este outfit es padre a las 7 de la tarde… Yéndose a pescar a la playa… Sí, 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 sí… En plan… Que la acabas de decir… Mira puedes venir a recogerme… Y viene con el cigarro en el coche… Venga súbete ya… Que me quedo ahí… Es la rotonda del dentuno… Sudándose y ya le he acondicionado… ¿Sabes? Con todo se va como… En la hawaiana esa… Hostia puta hermano… Lo compraste tú… Y esto… No sé… 200 y algo me contaron… Pues ya ves… Gratis porque le robo toda la ropa… Más que si… Con las zapatillas de… De… Del Sprinter… Que tiene el pai, bro… Literalmente mi padre… Al barato es lo mío… Que esto es simplemente del Zara… O sea que yo… Puedo ir aquí… No sé… ¿Ves las zapatillas del Sprinter dentro de deporte? Es que es literalmente mi padre, bro… Todo el Zara… 60 euros… Que a Jumboz no lleva… Hostia puta hermano… Que va aquí… El único build… Bolso de mi marca también… 120 aprox… Esto… Robao a una amiga… Tirantes de Amazon… Robao a una amiga… Se nota… Un euro… Pantalones 25… Y bambas que me regalaste… No me gusta mucho el corte que tiene la… 650 euros… Aquí me dolió a mí… 650… Ah… Porque será una Jordan de estas… Será una Jordan de estas… ¿Cómo te enfrentarías a Jagger? Claro que me enfrentaría a Jagger… Esta noche nos vamos a enfrentar a un Jagger… Menos… Bajo cero… ¿Sabes? Me enfrentaría a Jagger y a quien me ponga por los altos… A ver… Es que de retail… 650… Lo timaron… En Funzone están por fin… De retail… Pero yo creo que de retail… Es que te pueden poner el precio que ellos quieran… Sí… Y aproximadamente son unos… 700 euros… Lo que sea el traje… Más los zapatos… Que son… 250… Más o menos… Yo creo que ronda unos 1000… El Outfit… Más o menos… Este… Este… El Canecro… Me llama mucho la atención… Como que esto respetado hermano… Este es como súper respetado hermano… Como que la gente tiene cariño… Aparte… No sé… Es como un tío… Yo siento que te da la impresión… De que no le puede faltar el respeto… Ya, ya… Pero como rollo… Un… Como capo de Twitch… O algo así… Tiene ya como 40 años… Lol… Pues yo casi… Yo casi que… Yo casi voy por el mismo camino… Eso es lo que a mí me raya hermano… Buah… Chaval… Ahí con 30 y pico años siendo streamer… Pero en plan… Curioso… En plan… Hay dos maneras… La manera tú… De llevarlo como lo llevas tú… O la del tío que iba… De morado y amarillo… Con un gorro en la cabeza… En plan… Depende como lo enfoques… ¿Sabes? Tú sabes que… Tú sabes que este fue… Tú sabes que este fue campeón de Pokémon… Sí, sí, sí… Es que… Es loco, eh… Un dinosaurio de internet… Es que literal, eh… La verdad que… Compad… Tú imagínate… Que… Tú imagínate… Hombre… No te voy a decir que tú hubieras empezado la música hace 10 años… Porque no ibas a empezar con 8 años, ¿no? Pero ya… Pero tú imagínate haber empezado hace 10 años hermano… Con el stream, compad… Pfff… Sería loquísimo hermano… Sería loquísimo… Pues yo llevo un traje de huevos… Con camisa de huevos… Con… Y con unos tapatos de… De corte oxford… Que… Unos 300, 400 pavos… Y el traje va a dar unos 1000 pavos… Más o menos… Es joven, ¿no? No… El chocas tiene… El chocas tiene más años que yo, eh… ¿Más? Más… El chocas tendrá 31 o 32… Si… Que yo creía que tenía… Rollo que era que parecía más viejo… No… El chocas tendrá… El chocas tendrá 31 o 32… Si… 100%… Esta es el chocas de su cuenta secundaria… 34 por ahí… Pues para que ver hermano… Es que ya cuando me pongo a ver eso… Ya como que me alegro… Digo… Bueno… 34 y tengo 4 añillos… Tengo 4 añillos… Tengo 4 añillos… A mi… El outfit del chocas no me mola nada hermano… Todo negro y la… Y la… Y la de esta blanca… Es que no tiene sentido… Viene un pago… Brother… Ponte la camisa blanca y la corbata negra… Hijo mío… Pfff… Demasiado black… Más o menos con la camisa… 1305… Pues yo he puesto un vestido de Jean-Baptiste Bali… En su colaboración con H&M… Que me ha dejado a mí fantástico estilista… Porque yo no tengo ni idea de moda… ¿Cuánto cuesta? Pues creo que ahora mismo… Como ya no se vende… Creo que se vende por 1.000 euros… Venga… Hermana… Como todos exóticos… Las palis rojas… Tiene el pisto mi outfit vale… 2.000 euros… Por ejemplo… 2.000 euros… 20 y más cosas… 2.000 euros… 2.000 euros… Bueno… Eh… Hay que decir… Cifra exacta… Me va a haber salido… 700 euros… Bueno… 600 euros… Porque lo compré en dólares… Unas zapatillas… 300… Iban… Tengo todo de la misma marca… Que es la marca de Justin Bieber… Justin te amo… No… No… Los calzoncillos son de mi marca… Yo tengo una marca de ropa… Los calzoncillos son míos… Los calzoncillos… King of the Congo… King of the Congo… King of the Congo… Tócate la polla… Bueno… Soy catalana… Entonces soy… Un poco… Rata… Entonces… La verdad es que yo creo que el outfit igual no hace más de 200 euros… No sabía muy bien qué ponerme para la velada… Así que… ¿Quién es esta muchacha? La maluca… Esa me sigue a mí, ¿sabes? Sí… Te juro… ¿Pero quién es? Pues tiktok… ¿Tiktok? ¿Por qué tienes mucho tirón ahí en el tiktok? Que va… Que va… Pero eso es la mierda… A mí lo que me falta es un tirónaco ahí patente para arriba… Coño… Para decirle a esta muchacha que le meta mano a eso… Coño… Me ha dicho que se lo diga… Ya… Es que… A mí no me gusta pedir favor, hermano… Claro… Es que a mí me pasa… A mí me pasa lo mismo, compadre… A ver qué le he escrito al… Al Marco… Vale… MarcoItaliaMGMT… Arroba… No sé… ArrojaMil.com… Mi outfit de realidad es bastante sencillito… Todo viene marcado por… Por esta chaqueta… Por esta bomber… Que me ha diseñado Mauro Garcias… A ver… Nos dan a la cabeza si que es AuronPlay… Digo AuronPlay… Rubio 2012… No… Lo de la bandana en la cabeza… Ya no sé si estamos… En una parodia… En una película americana… Pero vale… Tú te acuerdas los de Tabla… Tú te acuerdas… Ahí en Tabla… Que la arpeña se ponía así… Con paz… Hacen las batallas de gallo… Sí, sí… Es como que… No sé… Es literal, hermano… Literal… Este no sé quién es, la verdad… Pero… No sé… El señor mexicano… Si entráis a su Instagram vais a flipar… Creo que ha vestido también a Juan Guarnizo… Para hoy… Y el resto… Prendas básicas… De retail… En verdad… Para combinar… Y la Jordan… ¿Cuál era este? Si era un gallo, bro… ¿Tú harás freestyler? Te lo juro… Yo me llamo Saigo porque me hacía falta para una competición… ¡Una polla! Ahora te vas a echar un freestyle… Ya te lo digo… Es que tito Zidane… Te lo juro… En la época… En plan… No era buenísimo… Pero bueno… Pero es que si no… No estás acostumbrado a… Ya… El freestyle es entrenarlo… Paso en las canciones como un freestyle… Pero no digo nada… Es más como de melodía… Rollo… Y vas como diciendo palabras o frases… Pero… Rollo freestyle de algo coherente… Si no te pones y entrena de verdad… De ponerte… Nada… Ya, ya, ya… Rollo… Que bueno… Creo que… Yendo de los Bulls… Pues combinan perfectamente, ¿no? Pippen en el brazo… Y Jordan en los pies… Tenemos tiro y tenemos velocidad para driblar… Y no ha dicho ni un precio… Tiro y velocidad… Vale, pues yo llevo una Jordan 1 Doom High… Estoy tan nerviosa que ahora mismo no me acuerdo… Pero creo que salieron por unos 500-600 euros… El smoking de Hugo Boss está ahora mismo valorado en Gocchin… En 800-900… La ropa interior de Tommy Hilfiger 75… Bolso de Tommy Hilfiger… De Tommy Hilfiger… Nunca había escuchado a nadie decir Tommy Hilfiger… Tommy Hilfiger… Lo mismo es que se dice así… Lo mismo es que se dice así… Lo mismo es que se dice así… Eso es lo que digo… Es 250… El collar de Perla son 400… Y la gafa de Puma 120… Todo es prestado por mis estilistas… Que son José Juan y Paco González… Y Dreyya Makeup… O sea… Una maravilla… Y la trenza es esta… Brutal… De la trecería del blog… Es como tu primo de la comunión, bro… ¿Sabes que este chaval es el dueño de Artetics? El dueño, dueño… El dueño, hermano… Que lo creo con 16 años… Es que me quedo loco… Yo me lo crucé ahí… En… En la… En la… Que me lo presentó el… Todo… ¿Cómo es este? Este que… El Warly… Y era muy majo… Claro… Son súper colegas… O sea… Poseadora total… Cojones… Pues no veas, eh… Esta muchacha se gastó pasta en el outfit… No… Es de los estilistas… Si, si… Ah, claro… De los estilistas… De los estilistas… De los estilistas… De los estilistas… Ahora que yo no soy muy de Marquez… Son unos zapatos muy chulos… Es que no lo quiero decir… Es que no lo quiero decir… De grande… Poclioli… No digas cosas que me puedan banear, hermano… No, eso no lo digas… Es que la gente no vea hasta a mí… Es que la gente no vea hasta a mí… Una camisa muy chula… Especial… Un collar… 2Js… A mi gente 2Js… Aniel Heredics… No tengo ni idea de precio… No, no, tú se has cuenta pasta tiene este chaval, tío… Tiene que… Tiene que… Hermano, ¿tú sabes cuánta pasta tiene este chaval… Dueño de Heredics, hermano? Dice la peña que este chaval puede tener a lo mejor… 40 o 50 millones de pavos… Este tío… En movidas, hermano… 40 o 50 millones de euros… Siendo tú… Teniendo 23 años… O 24… Tiene mucha plata, bro… Este sí se puede… Este sí se puede poner una camiseta de valenciaga… Sí, sí, sí… Este sí se puede… Este sí se puede poner una camiseta de valenciaga, hermano… Pero está… Rarete, vaya… Zapatos chulos… Traje normal delante… Y avisas chulas… Vale, voy… Polito Casablanca… No sé cuánto sale… Estos Aries… Fueron 300… Zapat Burberry… Son 500… Las zapatillas de Burberry, qué guapas… Las zapatillas de Burberry, qué guapas… Este tiene suaje… Este nunca lo hemos visto… Es decir, el dinero… Es cinterión tuyo… Tienes que tener precio… Esto vale… No me acuerdo… Di una cifra… Eh… En el pisto de… Bueno… Folladita ahora mismo… A este le meto con la pueta… Lo maten… Fácil… De repente le disparo a la cabeza… ¡Bum! Nada más que tiene clip de eso… Este como que se enfada mucho… La verdad es que no tengo ni idea, porque tengo estilista… Ojalá tuviese tan buen gusto para vestirme… Pero bueno, os puedo decir que la marca es Gcds… Gcds… Y es absolutamente todo de esa marca, así que… Si alguien me lo puede decir… Pues lo agradeceré… No es la gemita… ¿Esta no es la gemita? No… Lo he buscado mucho y son como 1.100 euros… ¿Esta no es gemita? No… ¿Cómo que esta no es gemita, Sia, eh? ¿Qué va? Yo creo que Sia, eh… Yo creo que Sia, la verdad… La verdad… Sia… 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 Sia no parece, pero sí… Aaaaah… Esto es un conjunto… Prácticamente todo de Philip Playing… Eh… La americana… La camisa… Los pantalones… Las tapas… Hermano… Todo es Philip Playing… Philip Playing, a saber… Philip Playing me parece la marca… La marca más horrible… La marca más horrible… Pero de las más caras que hay, hermano… Es horrible, pero es súper cara, hermano… Estará alrededor de los 4K… Y… La cara de mierda que llevo… Y este reloj… Que es un Rolex… Eh… GMT… Y… Bueno… El precio de los relojes… Está mal decirlo… Los que entienden saben… Así que muchas gracias… Rolex GMT, hermano… Un Rolex GMT, hermano… Tengo un conjunto de Valenciaga… Lo estuve sacando en estos últimos dos días… En Barcelona… No me acuerdo mal… Esto era 7,90… Y esto 7,50 euros… Y las zapatillas… También Valenciaga… Eh… 850 euros… Y bueno… Pues… Buah… Las zapatillas esas que parecían… Las zapatillas esas que parece que acaban de pisar la luna… Unos aritos Versace… Que no me acuerdo sinceramente… Pero… Por ahí andan a 300… Aprox… No se que cámara miran… Dime la gente del chasis… Pero que se te ha olvidado plancharlo… Jajaja… Pero porque así la tela… Digo yo… Claro… Yo me lo pondría eso… A ver… O sea… Seba lleva un precioso vestido morado… Como podéis comprobar… Conjuntado con… Este precioso maquillaje… Y ya no se que mas decir… Bueno y llevamos los mismos zapatos… Si… Los mismos zapatos… Sin querer… No grabéis mucho que no me he pintado las uñas… Los tacones son como 30… Si… Ya esta… Yo es que el vestido no lo se… Porque me lo he regalado… Ohhhh… Vale… Pero el bolso son… Dos euros del chain… Yo no se quien es eso… La verdad… 82 euros de outfit… No va… Pero yo he intentado salir un poco del negro… Que… Siempre voy al negro… Y te ha salido… Regular… Félix… Tu lo sabes… Tu sabes quien es… Claro tu lo sabes porque… Estuviste con ella… Te dije que vi allí… Que era del Elden Ring… Claro… Nosotros… Yo por lo menos no se quien es… Porque por lo visto juegan… Hay a juegos rollo del Elden Ring y todo eso… A ver el nombre me suena… Pero es que no… Como no las veo y eso… Pues no… No sé… No les pongo cara… Novia del barbe… ¿Cuál de las dos es la novia del barbe? No… No… No es suficiente… El vestido… 40… Y el bolso… Se da 20… Tatoajes como el barbe… Pero… Así… No creo que sea más… La rubia la demora… 90… Pues no me he equivocado… El traje me costó unos 40… Y los zapatos también unos 40 euros… A ver si cuento los anillos… Digo miles eh… Porque los anillos… Este tatuaje que lo tienen muchísimas chavalas hermano… Muchísimas chavalas tienen este tatuaje hermano… Es como… Tatuaje que se hace la… Siempre como el primero de… Bro… Si la chavala tiene un corazón… En el hombro… Unas patitas de perro en el tobillo… O un infinito en las costillas… No es una persona… Es un jugador del pez bro… Es igual… Es un jugador… 23 del pez… Esos que eran calvos y sin rasgos bro… Literal… El pez total… Estos dos… 5.000… Este… 2.000… 3.000… Y este es de mi madre… Así que no lo sé… Pero también más o menos… Me ha dicho que los anillos… 2.000… 3.000 euros… Los anillos… 2.000… 3.000 euros… Qué loco ¿no? Miles ¿eh? Porque los anillos… Estos dos… 5.000… Estos dos… 5.000… Y yo con la cadena… Que cuesta 13 euros… Y yo con la cadena… Que me regaló mi abuela… Eso tiene más valor que todo… Antes de morirse… Ya… Pff… 2.000… 3.000… Y este es de mi madre… Así que no lo sé… Pero también más o menos… Bueno… Este y yo fuimos a Miami… Estuvimos en Miami hace una semana… Hicimos en un outlet… Así que nos hemos comprado… Ropita… A buen precio… Compré… ¿Cómo? ¿Cómo? Ha dicho… Ha dicho… Estuvimos en un outlet… Estuvimos en un outlet en Miami… Y conseguimos ropa buena a buen precio, brother… Si vais fatal… Las Nike estas… Que son las Air Max 90 creo… En plan… Es outfit de… 150 dólares… Mañana y examen… De… Física… Vamos pa' clase… En plan… Esto es el outfit de facultad de ADE… De facultad de ADE… De facultad de ADE, hermano… Un poco outfit de… Vamos a echarle una cachimbilla ahí en la playa, ¿sabes? Te viene… 10 euros por persona tocamos… Y dice… Y dice… Nos hemos estado en Miami comprando mucha ropa, hermano… ¿Por esto qué pollas, eh? Dios mío… A lo que he llegado en Miami… 20 euros o 30… Cualquier persona que lleve una playa… Con hecha forma… No la respeto… Para venir Flow Miami… 65… Dice… La camiseta de Guess… Que sí que me la compré… Para venir Flow Miami… Flow Miami, hermano… Pero por favor… Vale… Esto es… Chavales… ¿Qué vamos a decir cuando nos preguntes? Porque sabemos que vamos como una puta mierda… Decimos que es de Miami… Es una mierda, pero de Miami… Es una mierda que por lo menos huele bien, ¿sabes? Hostia puta… Yo cuando alguien me pregunte algo le voy a decir eso… Pues mira, Tete, estuve en Miami hace una semana… Y me compré esto… Y esta camiseta… Pues Flow Miami, hermano… Increíble… 5 dólares… Y luego… El reloj del Tommy es de mi padre… La verdad es que no sé cuánto le costó… Pongamos 150… No, pero ¿quiénes son? ¿Estos quiénes son? O sea, estos sí que de verdad no sé quién coño son, hermano… Los de informática… Estos… Los del FP… Los de segundo año del FP… Ray-Ban 120, que son la misma… Los delfiles del pasillo de informática… Flow primera vez que salen de Cuenca… El Flow de Cuenca… El Flow de Cuenca… El Tommy es de Miami, eh… 30 €… Bien… Camiseta del Zara, 20 €… Humilde… Camisa de Mango, 40 €… No tan humilde… Y luego el anillo 20 y la cadena 40… Y creo que no me dejó nada… Y el relojito, ¿no? De… No sé, 250 €. Un besito de más… Las Yota, número… No estamos metiendo con nadie… Pantalón de H&M de… ¿Sabes cuánto? La gente sabe que esto es todo de risa… La gente sabe que es todo de risa. Y el Polo Gay, como decía… Pues unos 40 o así. Y la gafa de playa del chino de hace tres años… Hombre, me gustaría saber quiénes son. Me gustaría saber quiénes son, la verdad. Tampoco les vamos a decir nada porque han dicho lo de Miami y todo eso… Pero creo que a lo mejor es verdad que estuvieron en Miami… Pero tampoco han ido de vacilones ni nada… En plan… Son unos chavales que entiendo que a lo mejor les gustará tantísimo la moda… Y habrán dicho… Bueno, esto no lo compramos en Miami… Estamos aquí en Miami… Seguro que… Seguro que… Seguro que… Seguro que hay algo bonito. Y esto me lo compré en Miami y entonces no hay fallo… No, pero… Tienen pinta de ser buena… En plan… Me lo he comprado en un Primaz de Miami. Pero es de Miami… En final, no sé, ¿sabes? Es de calidad. Oh, madre mía. Oye, a mi plan si queda por Tarragona… A lo mejor se termina eso. Dice uno… El ombligo marcado en la camiseta. No tiene precio. 20 euros. Pantalones que me compré en Noruega. Tanto los míos como los suyos. Mira… El Rubiu me moló mucho como iba. Sí. El Rubiu me moló mucho como iba, hermano. Yo creo que de los mejores vestidos. Por ella… Unos Nike… Bedrook, creo que se llama. No tengo ni idea. Másico. Street, pero bien. Clásico, pero elegante, hermano. 160 euros el Rubiu. 160 euros el Rubiu. ¿Cuánto dinero no tendrá el Rubiu? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? Es que qué locura, eh. 160 euros el Rubiu, hermano, que… Increíble. Increíble. Para que veas lo que estábamos hablando antes, hermano. Gente que no tiene donde caerse muerto con Aufi, en teoría, ¿no? De… De… Como milas de euros. Y este, hermano, 160 euros. Increíble. El mejor. Ya lo vivo, básicamente. Ya lo vivo, básicamente. Ya lo vivo, básicamente. Sí, literal. Es verdad. Cabiseta 20, pantalón 40, atopatías más 100. ¿Qué me dice esto? Yo lo tendría en la cuarta, ¿verdad? Yo lo tendría en la cuarta, ¿verdad? Yo lo tendría en la cuarta. Pues, chavales, así es como se convierte. 10 y 6 minutos, es uno de una hora y ¿monedizamos? ¿Qué os parece? Chicos, hasta aquí la reacción a cuánto vale tu Aufi velada 2 con mi Psycho. Suscríbete si no estás suscrito, déjame un ver y un comentario y un likezuelo, tete. Es bueno, pas en casa. Yyyyyy.